Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. que por toda Santa Cruz reliviste al mundo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable vino sobre Él Sus cicatrices nos curaron Todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal ¡Gracias! 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 Cuarta estación Jesús encuentra a su madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo Simeón los bendijo y dijo a María, su madre Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten Será una bandera discutida Así quedará clara la actitud de muchos corazones Y a ti Una espada te traspasará el alma Su madre Conservaba todo esto En su corazón Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Lo que haces ¡Sé�! Mmm Esta es una Gracias. 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 summ Jesús es enterrado en el sepulcro, te adoramos Oh Cristo y te bendecimos. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia Lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Oración final Te suplicamos Señor nos concedas Por intercesión de tu madre la Virgen Que cada vez que meditamos tu pasión Quede grabado en nuestro corazón Lo que tú has hecho por nosotros Y tus constantes beneficios Haz Señor que tu pasión nos acompañe durante toda la vida Y que sea un agradecimiento inmenso a tu bondad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Virgen Santísima Reina y Madre de la Consolación Míranos cargando con la cruz del sufrimiento Acompáñanos Como acompañaste a tu hijo Jesús En el camino del Calvario Eres nuestra madre Y te necesitamos Ayúdanos a sufrir con amor y esperanza Para que nuestro dolor Sea un dolor redentor Que en las manos de Dios Se convierte en un gran bien Para la salvación de la santa Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.